¿Qué hará Can Yaman en Italia con sus ganancias de la serie de televisión? Todos lo admiran en Italia. Las ganancias de Can Yaman lo sorprendieron. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, si te suscribes a mi canal y me apoyas, si te gustan mis vídeos, te lo agradecería. Amigos, espero tus comentarios. Como saben, Can Yaman tenía su mayor oportunidad en la serie protagonizada por Ozge Gurel y Demet Özdemir. Después de eso, Yaman fijó su mirada en el extranjero. Can Yaman, que se fue a Italia, se instaló allí en 2019. Turquille cerró su libro cuando Can Yaman recibió ofertas de proyectos en Italia. En los días que pasé surgieron los salarios que ganaba Can Yaman en Italia. Can Yaman abandonó el país tras ganar más masa en Europa que en Oriente Medio, provocando reacciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, Can Yaman no venía del extranjero. Supuestamente, Can Yaman se comprometió allí. Can Yaman, quien comenzó a participar en proyectos italianos, afirmó que el salario mensual que ganaba de la serie que jugaba era de 200.000 de euros. Otro reclamo fue que invertiría 200.000 de euros en animales callejeros. Can Yaman recibió elogios por su actuación en la serie de televisión, Viola Come y L Mare, transmitida por el canal más visto de Mediaset, Canale 5, en Italia. Yaman firmó un acuerdo para la segunda temporada de la serie. El rodaje está previsto que comience a mediados de julio. Can Yaman, que firmó un acuerdo para la nueva temporada, según la agenda de la revista, recibirá 200.000 de euros por episodio de la serie. Can Yaman ocupa el segundo lugar en la lista de los 14 actores más populares en IMDb Starmetre, que IMDb, la base de datos de cine, actualiza periódicamente. Como se hizo famoso Can Yaman, nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul. Can Yaman es el único hijo de su familia. Es de ascendencia albanesa por parte de padre. Es un inmigrante de Yugoslavia y Macedonia por parte de padre. Can Yaman, quien asistió a la escuela secundaria italiana y comenzó su educación allí, se graduó del Departamento de Derecho de la Universidad de Jeditepe en 2012 con un título. Trabajó como abogado por hasta seis meses en un bufete de abogados corporativo de renombre mundial llamado PricewaterhouseCoopers para una pasantía obligatoria de un año. Es sobrino del futbolista y entrenador Fuat Yaman. Sin embargo, Can Yaman, quien estuvo interesado en la actuación durante toda su carrera como abogado, tomó lecciones de actuación de Kunit Sayil. Luego, con su primera experiencia televisiva, hizo su debut televisivo con el personaje de Bedir Kokadag en la serie de televisión Gonul Isleri, la cual fue dirigida por Turcanderia y compartió los roles protagónicos con Sinem Cobal. Anunció su nombre con la serie Early Bird. Después de llamar la atención, se fue a Italia. También apareció en una serie de televisión llamada Sandokan. Can Yaman, que habla inglés e italiano como su lengua materna, no tuvo problemas para adaptarse al entorno. Interpretará el personaje de Hasan Balaban en la última serie de televisión El Turco. Hemos llegado al final del vídeo chicos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, adiós, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Gracias. Gracias.